Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy la doctora Ali, soy una ginecóloga obstetra y es que en mi canal de YouTube a mí me encanta hablar de todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer. Este va a ser mi primer videito en español, así que puedo hacer que sea un poquito Spanglish, pero creo que es bien importante que yo también empiece a hacer videos en español porque yo sé que la comunidad latina, y siendo una mujer latina, necesitamos más educación, información sobre nuestro cuerpo, nuestro sistema reproductivo, y para que nosotras tengamos el conocimiento sobre nuestro cuerpo. En mi canal tengo muchos videos en inglés, pero sí voy a empezar a hacer también videos en español para ayudar a mi comunidad latina. Si no estás subscribed a mi canal de YouTube, me encantaría que seas parte de esta familia para que nunca te pierdas uno de mis videos. El tema de hoy es uno que me preguntan muchas pacientes, muchas mujeres en Instagram o en TikTok, y creo que es un tema muy importante. Así que hoy vamos a estar hablando de todos los métodos de anticonceptivos. Tengo esto aquí para ayudarme y voy a hablar de todos los métodos de anticonceptivos. También voy a repasar cuáles son las probabilidades de quedar embarazada cuando estás usando estos diferentes métodos de anticonceptivos. Antes de empezar con el video, sí quiero explicar por qué yo pienso que esto es sumamente importante revisar todos los métodos de anticonceptivos. Siendo una latina, yo me crié, obviamente, en una familia latina, pero también en una familia cristiana. Y creo que en la cultura hispana es bien difícil hablar de estos temas, o muchos de estos temas de ley cuerpo de la mujer, anticonceptivos, embarazo, algunas veces son un poco tabú. Y la gente o no se siente cómoda preguntando cosas, no quiere explicar, o simplemente no hablan de sexo. ¿Verdad? En alguna familia, de hecho en la mía, sí tuvimos la conversación de lo que es sexo, que es un ciclo menstrual y todo eso, pero nunca fuimos en detalle de cuáles son las opciones, qué pasa si quedas embarazada, etcétera, etcétera. Por eso yo me he dedicado, si me sigues en Instagram o en TikTok, sabes que a mí me gusta hablar de estos temas tabú porque en realidad no deben de ser temas que son tabú. Como una mujer y una latina, tú debes de tener conocimiento sobre tu cuerpo y debes de saber tus opciones. También debes de tener información de por qué es que estás teniendo una menstruación, cuáles son tus opciones de anticonceptivos. Y por eso fue que yo empecé todo este canal de YouTube, todas mis cuentas en las redes sociales para poder empoderar a las mujeres para que tengan más conocimiento y estén más conscientes de su salud reproductiva. Siempre ha dicho que el conocimiento es poder. Hoy te voy a estar explicando cuáles son todos los métodos de anticonceptivos. Vamos a empezar con el video. Mi primer video en español, espero que me salga bien. Gracias a Dios, let's go. Ok, como mencioné ahorita, voy a estar siguiendo este guía para explicar todos los diferentes métodos de anticonceptivos. Lo bueno es que hay muchas opciones y lo que pasa con los métodos de anticonceptivos es que lo que funciona para mí, maybe no te va a funcionar a ti, pero sí es bueno que hay muchas diferentes opciones. También lo voy a estar explicando cuáles son los métodos de anticonceptivos que trabajan mejor para prevenir un embarazo. Ok, el primero que tenemos aquí es el implante. También tiene otro nombre, se llama el Nexplanon. Este es un implante que va aquí en el brazo, en esta área, y es un implante que mide como 4 centímetros, eso no es muy grande, es una barrita y es muy flexible, eso se mueve con tu cuerpo. Ese implante va debajo de la piel, no dentro del músculo, debajo de la piel antes de llegar al músculo y se puede quedar ahí por 3 años. ¿Cómo funciona ese implante? El implante tiene una hormona que es bien similar a la progesterona, y esa progesterona cómo funciona es que en el cuello de la matriz, o lo que se llama el cervix, empieza a formar como un desecho más grueso, o sea, cuando tengas relaciones, la esperma no pueda cruzar dentro del cuello de la matriz y nunca va a llegar al óvulo. De hecho, ese implante es la mejor opción de anticonceptivo. El chance de que quedes embarazada con el implante es 0.05%. Entonces, es muy muy raro que una mujer quede embarazada cuando tenga el implante, pero obviamente sí es posible. Entonces, como con todas las formas de anticonceptivo, siempre hay un chance de que puedas quedar embarazada, pero este chance es bien bien bajito. Si quieren algún video en el cual yo explico cómo funciona el implante, puedo demostrar cómo es que nosotros ponemos el implante, me dejan saber en los comentarios y los puedo grabar. Si seguimos con el guía, la segunda opción son estos dos que están aquí y es lo que se llama el DIU, o un dispositivo intrauterino. Eso quiere decir que estos dispositivos van colegados dentro de la matriz. El implante y el DIU, ambos se pueden poner en la oficina de un ginecólogo. El DIU viene en dos formas, uno que tiene hormonas y uno que no tiene hormonas y simplemente tiene cobre. El DIU que tiene hormonas también tiene una hormona que es bien similar a la progesterona y funciona similar al implante en que también produce más de ese mucus o ese desecho un poquito más grueso dentro del cuello de la matriz. Ahora, sí quiero hacer muy claramente que simplemente si tienes el DIU o el implante en el brazo, no significa que vas a tener más desecho dentro de la vagina. En la parte de desecho es en el cuello de la matriz. El DIU que tiene hormonas, hay muchos diferentes tipos, pero algunos duran hasta tres años y otros duran hasta siete años. Sí, yo tengo un video, es en inglés, donde yo explico todos los diferentes tipos. El segundo tipo de DIU, como había mencionado, es de cobre. Este sí dura hasta diez años. Ahora, ¿cómo es que funciona el cobre? Esa es una muy buena pregunta porque se han hecho muchos estudios. Nosotros sabemos que el cobre es tóxico al esperma. Si estás teniendo relaciones y ese esperma viene en contacto con el cobre, lo va a matar. Esta forma de anticonceptivo también funciona muy, muy bien y los chances de quedar embarazada es 0.2%. El chance de que quedes embarazada con el DIU de hormonas es alrededor de 0.2% a 0.8%. En inglés, estas dos formas de anticonceptivos se llaman LARC o Long Acting Reversible Contraception. Lo que significa esto es que estas formas de anticonceptivos duran mucho tiempo. Tres años, cinco años, siete años y son reversibles. Son el momento que te quitas el implante o te remuevan el DIU, todavía puedes intentar a quedar embarazada. No es una forma permanente, no te afecta la fertilidad ni nada de eso. Lo bueno de esta forma de anticonceptivo es que ya cuando te ponen el implante o el DIU, no te tienes que acordar de tomar pastillas todos los días ni poner alarmas. La misma hora todos los días tienes que tomarte una pastilla. Es un método muy fácil de usar porque ni lo tienes que pensar. Ya lo tienes ahí y ya está funcionando. El otro método que está en este guía es este que es esterilización. Obviamente ese es amarrarte las trompas y eso es un procedimiento que es permanente. A las mujeres que le amarran las trompas, esas mujeres ya no pueden quedar embarazadas. Puedo hacer otro video en donde explico todo eso porque eso sí es otro tema que se puede poner un poco confuso y un poco complicado. Seguimos con el guía y en esta segunda línea que tenemos aquí, estos son métodos de anticonceptivo que funcionan bien pero no tan bien como estos de acá arriba. Entonces vamos a empezar a revisarlo. Ahora me imagino que muchos de ustedes han escuchado de la pill o la píldora, que me la hacen píldora, así es que se dice. Yo espero que sí. La píldora yo creo que es la forma de anticonceptivo que es más famosa, que muchas mujeres usan, que es más común. Obviamente una de las gran diferencias de tomándote el pill es que tienes que tomarte una pastilla todos los días. Las pastillas usualmente tienen dos hormonas, estrógeno y progesterona, y estas dos hormonas juntas hacen que funcionen como método de anticonceptivo. A muchas mujeres esta opción de anticonceptivo es bien fácil de usar y no tiene ningún problema. Para otras mujeres en verdad se hace un poquito difícil recordarte tomarte una pastilla a la misma hora todos los días. Por eso algunas veces las pastillas no trabajan tan bien en prevenir un embarazo como los otros métodos, porque si te olvidas un día no tomártelo o pasan dos días y se te olvida, pues ahí sube el chance de que puedas quedar embarazada. También con la pastilla anticonceptiva podemos ver algunos efectos secundarios que no vemos con el DIU y con el implante. Todo el mundo reacciona diferente tomando las pastillas anticonceptivas y maybe no es la mejor opción para ti. Si tienes alguna duda, pregunta o no estás segura cuál método va a ser mejor para ti, prefiero que saques cita con tu ginecólogo para revisar todo. La segunda opción que está aquí es el parche. Yo pienso que no muchas mujeres hablan del parche, pero ese es un parche como pueden ver acá, sumamente chiquito. Este parche muchas mujeres se lo ponen como en la cadera, en la espalda, en la parte de abajo y sí funciona muy bien. Este parche tiene estrógeno y progesterona como las pastillas anticonceptivas. Este parche es algo que te tienes que estar cambiando todas las semanas. Por ejemplo, vamos a decir que es un domingo y te pones el primer parche. Te lo pones aquí en la piel y lo vas a usar todos los días por una semana. No te lo vas a remover. Te puedes bañar, puedes nadar, puedes ir a la piscina, a la playa, no importa. El parche se va a quedar ahí. Pasa una semana, te tienes que remover ese parche y ponerte uno nuevo. La última semana del mes no vas a usar ningún parche y ahí es que te va a bajar la menstruación. Para algunas mujeres esto funciona súper bien porque no es que se tienen que recordar de tomar una pastilla todos los días, sino simplemente solamente una vez en semana se tienen que cambiar el parche. La tercera opción que está aquí es el anillo. Esto es un anillo vaginal. Y de hecho, tengo unas muestras o déjame buscarlo. Ok, aquí tengo mi modelo a donde les voy a enseñar el anillo vaginal. El anillo vaginal es esto aquí. Ves como un circulito y sí es muy flexible. Y como es que se pone, vas a tener el anillo, lo vas a doblar como, en verdad, como un taco y lo vas a poner dentro de la vagina y se queda ahí junto al cuello de la matriz. No sé si lo pueden ver ahí. Pero ahí lo pueden ver de lado, que ahí se queda justo en el cuello de la matriz. Este anillo vaginal se queda dentro de la vagina 21 días. En el día 22 lo remueven y ahí es que te va a bajar la menstruación. Cuando tienes este anillo sí puedes tener relaciones, puedes bañarte, puedes ir a la piscina, no va a haber ningún problema. Y en realidad es bien flexible y muchas mujeres ni lo sienten. Es más cómodo que usar un tampón. Similar a la pastilla anticonceptiva, el parche y ahora el anillo vaginal, el chance de embarazo es alrededor del 9%, pero si estás usando todos esos métodos perfectamente, el chance de embarazo es como 1 a 2%. Eso es bien mínimo. Pero recuerda, si te olvidas tomar una pastilla, si no cambias el parche o si no te recuerdas poner un anillo nuevo, pues esas chances de embarazo suben. Ahora, el último método de anticonceptivos que tenemos aquí es la inyección. Esta inyección tiene una hormona que es bien similar a la progesterona como muchos otros de las diferentes opciones. Y esta inyección es algo que vas a tener que ir a la oficina de tu médico y te van a poner la inyección cada 3 meses o 4 veces al año. Este método de anticonceptivo funciona muy bien. Lo único es que recuerda, cada 3 meses te tienen que poner otra inyección. Los últimos métodos que tenemos en este guía son los métodos de anticonceptivos que en verdad no funcionan muy bien. Cosas como los condones. Los condones, súper importante que los estés usando para prevenir cualquier infección transmida sexualmente, para protegerte a ti y a tu pareja. Pero ten en cuenta que simplemente usando condones para prevenir embarazo no funciona muy bien. El chance de embarazo cuando estás usando condones es 18%. Es un chance bastante grande. Pero sí, te lo recomiendo que lo uses para prevenir enfermedades transmidas sexualmente. Otro método que está en el guía es estar consciente de cuáles son tus días fértiles. Eso es, tener en cuenta de tu regla menstrual, qué día te baja la menstruación, cuáles días están ovulando y evitar tener relaciones durante esa semana que está más fértil. Muchas mujeres no tienen una regla menstrual que es regular. Este método puede ser un poco confuso en saber qué día en verdad estás ovulando y qué días son los días más fértiles. Si tienes alguna pregunta, duda, yo recomiendo que bajes una aplicación en tu teléfono en cual puedas seguir el track de tu menstruación y saca una cita con tu ginecólogo para que puedan revisar tu ciclo menstrual juntos. Otro método que está aquí es eyacular fuera. Este método en verdad no lo recomiendo. Este sí tiene un chance de embarazo más del 20% y no funciona bien. Si simplemente estás usando esto como método de prevenir embarazos, hay un gran chance de que quedes embarazada. Esos son todos los métodos. Yo sé que fue un poquito rápido, pero espero que ya tengas un conocimiento de todos los métodos de anticonceptivo. Cómo funcionan. Si tienes más dudas, más preguntas o simplemente quieres que haga un video enfocándome en uno de esos métodos, por favor, déjenme saber. Déjenme un comentario en este video, mándame un DM en Instagram o me dejan un mensaje en mi TikTok. Como dije al principio de este video, en verdad yo espero que mi canal, estos videos, toda la información que estoy poniendo en las redes sociales te estén ayudando, te estén dando conocimiento sobre tu cuerpo y que te esté empoderando sobre tu cuerpo y tu salud. Bueno, si todavía no están subscribed a mi canal de YouTube, por favor, dale en el botón rojo para que sean parte de esta familia. También abajo en la descripción les voy a dejar todas mis links a todas mis redes sociales. A mi Instagram, a mi TikTok y también a mi blog. Yo tengo un blog que se llama The Latina Doc y en ese blog yo escribo todos los artículos en inglés y en español. Si quieren más detalles de cualquier tema, por favor, chequea mi blog porque hay muchos temas que ya lo he cubierto. Yo espero que ustedes tengan un lindo día. Espero que les hayan gustado el video y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerda siempre tenerle cariño a todo el mundo y enséñale amor a todo el mundo que está alrededor porque en este mundo, en verano, necesitamos más amor. Bueno, los quiero mucho. Muchas gracias por todo el apoyo y espero que les guste en este primer video en español. Los quiero mucho. Bye. Antes que termine el video, les quiero enseñar a mi hijo, a mi perrito. El amor de mi vida. Dile, dile adiós. Ash, Ash, no les gusta estar en la cámara. Los quiero. Bye.